¡Vamos! 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 ¡Se vinieron! Ya se quedó uno atrás, el otro lo va a capitalizar Y ya supimos que... ¡Ya vimos que hay, señores! Ahí están las bandas, esto es carrera Es carrera, ahí se vinieron ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Se hizo o no? ¡Vamos! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Aquí no está mal escrito, señores En el uno, color naranja El trábol, puertas Salió, casi se cae, no, lo va a ganar Vamos a ver ¡Eeeeh! ¡No, notas! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Bilad! Puertas, sale mejor la soñadora, vamos a ver Pero esto no está escrito Mami, mami, dámelo todo No pudo el salido Por lo menos para el cuento Ronaldo por parte del Yoki Pero afortunadamente no, por un accidente Ya paguen y cobran y cobran y paguen Me permito, me repito, me permito decirle a ustedes ¡Puertas! 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 ¡Ve! 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 ¡Se vieron los humanos! ¡Ve! 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 ¡Ay! ¡Ahhh! Cuarta Vamos a ver Estas cuadras son muy competitivas Se me dicen que van a llegar a los puros picos Vamos a ver la carrera bastante pareja Mira nomás en la pura rienda Vamos a ver No es carrera Y nos invitamos a Tacos Ahí tenemos Taquitos deliciosos Taquitos de carne de pollo Se vinieron con el primer nombre Y los más bien jugados señores ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Viva la guerra! ¡Cerreras de caballos! ¡Cerreras de caballos!